Avertis mantiene un movimiento lateral dentro de su tendencia alcista principal desde que comenzara el año. Aunque lo más correcto sería mantenerse al margen, es uno de los valores que seguiremos muy de cerca ante la posibilidad de que acabe definiéndose al alza. Por arriba, el nivel clave lo tenemos en los 17,29€. La superación de este nivel nos confirmaría el final de la consolidación de los últimos meses, proporcionando así la continuación de las subidas hasta los 19€. Lo más normal es que acabe definiéndose al alza, vigilando su comportamiento en los 15€, precios de la media de 200 sesiones. La pérdida de este nivel anularía las buenas perspectivas técnicas, aunque con los buenos niveles de acumulación que podemos ver en su serie de precios, se antoja bastante complicado.